Buenas noches guapos y guapas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien porque aquí estamos de vuelta en Minecraft. Espera, me voy a llevar una poción de fuerza. Hoy vamos a matar al Wither. Estuve en el Nether un buen rato y lo más seguro es que escuchen música porque la tiran puesta aquí en mi casa y no puedo hacer nada más. Me voy a llevar una poción de fuerza, debo tener, sí, así es. Y una de curación, no, resistencia, no, de curación por si acaso también me las voy a llevar porque no sabemos si va a funcionar. Hay una manera de matar al Wither en el Nether. Oh, es cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Antes que nada, mire, 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 soy hermoso, soy, soy putamente hermoso, es que no mames. La primera vez que lo hice me quedé así de, no mames, se siente verguísimo, güey. Miren, sí, otro pedo, güey, es que neta se ve verguísimo, mira, mira, mira. Todavía son poquitos terrenos, eso sí. ¡Ay! Un tortazo. Bueno, estoy feliz, estoy contentísimo y ya estoy utilizando las alas para todo, para viajar, para moverme y ya hice el transporte rápido por el Nether. A ver, voy a arreglar todo esto y aquí le vamos a poner piedra del Nether. Ya estoy utilizando también las shulkers y poco más. El portal creo estaba para acá, me parece, sí, era así al final. Ahí se escucha el musicote que tienen aquí. Así que tengo que hablar porque es música muy perrona con copyright. Esto lo vamos a decorar con piedra de Lend, lo quiero decorar y voy a buscar bastante ahorita mismo y tenemos que ir a Lend precisamente para matar al Wither. Probablemente algunos ya se conocen esta manera de asesinar al maldito monstruo este, pero esta es la primera vez que yo lo voy a hacer. ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya me siento todo un pro del Minecraft! El pico, como lo ven, lo tengo destruidísimo. Ok, bien. Primero nos tenemos que dirigir hacia nuestro portal, tratando de no mirar a nadie y si no, pues yo no me voy a quitar mi escudo por si acaso. Vamos a abrir un hueco en esta parte, más o menos así, para que hagamos un tipo de escalera prácticamente. Ahora vamos a bajar y tenemos que buscar, esto es rapidito, no se va a hacer nada porque ya quiero el beacon. Lo necesito, ay perdón, lo necesito para empezar a vaciar el chunk. En teoría aquí no debería haber, efectivamente. Vamos a vaciar todo esto. Dejando un hueco de dos o de tres. De tres, es verdad. Ok, hasta aquí ya no. Bien. Y no me traje piedra para marcar. Ah, con lana, con lana. Bueno, bueno, bueno. En teoría son uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Música maestra. Si son cinco, eso significa que el tres por tres es este. Bueno, el portal tiene unas dimensiones raras, pero... Pero, 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 pero... El portal tiene unas dimensiones raras, pero si nos ubicamos en el mero centro, tenemos un tres por tres. Entonces, justo debajo de este bloque, es decir, este, tenemos lo que es el centro del portal. Lo cual se supone que es una torre que va desde arriba. Y, bueno, es una torre. Sí, sí, obviamente. Pero, gracias a esa torre, podemos hacer un bug con un poco de obsidiana y el propio portal para que el Wither no se nos escape. En teoría tenemos que quitar esto. Esto también lo podemos quitar, no es completamente necesario. Y yo voy a marcar esta zona. Para nada más, para simplemente recordar que ese es el tres por tres. Ok, como recordarán, aquí es donde está el centro y lo voy a checar. Así es, mis chavalos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Bien, este es el centro donde está nuestro portal. Hay tres de altura y tenemos esta estructura un poco extrañita. Simplemente vamos a poner cuatro de obsidiana, ubicando que la cola, por así decirlo, o la parte que está solita, esté perfectamente en el centro. Pero, recuerden, tiene cinco de largo, así que no hay manera de perderse. Ahí está, de hecho, aquí está. Una tercera comprobación. Ojo, tiene que ser así porque si no, si lo colocan en cualquier otro punto, esto no funciona. Debería funcionar. Pero si no, dime que traigo, sí. Tenemos de todo un poco, no pasa nada. Ya tenemos las alas, estamos súper protegidos. Y simplemente, perdón, sobre la obsidiana vamos a colocar nuestra arena de almas de toda la vida y las cabezas del Wither. Una vez que las hayamos colocado, nos alejamos y yo me voy a beber mi poción de fuerza de una vez. Para matarlo todavía más rápido. Y efectivamente, se quedó atorado como el mierda que es y hacemos así. Y cantamos, decimos aleluya, damos las gracias al señor, a Jebus, a Belzebú, a... ¿Cómo se llama este güey? A Cthulhu y a todos los demonios astrales que ustedes quieran. Y, como ven, ya tenemos una bonita estrella. Simplemente salimos y decimos gracias por nada y nos vamos a la verga. Dormimos, si así lo quieren. Mira, doctor Witherstein. Y en tres minutos, cuatro minutos, nos hemos sacado un puto beacon. Que de hecho, no sé si... Sí, sí voy a poder, estoy 100% segurísimo. Hacemos esto. Paz, paz, paz. Lo ponemos. Y felices de la vida. Y con nuestras alitas bien bonitas, hacemos un salto. Nos vamos como si fuéramos Carlos Slim. Por sus tierras. Venimos para acá. Nos llevamos... Uy, me están mandando un chingo de mensajes. Voy a ver quién es. Y nos vamos felices de la vida. Porque, gracias a que tengo el beacon ahora, me voy a poner a prisa. O lo que viene siendo, jaste. Y voy a empezar a vaciar el chunca, amigos. No sé sinceramente qué voy a hacer. Cómo va a ser la casa. Qué le voy a poner. Pero, eso es todo. Espero que les haya gustado este video de cuatro minutos. Tres, dos, no sé cuántos va a ser. Pero, en serio, eso va a ser todo. Bueno. Vamos a hacer esto más bonito. Un poco más bonito, ¿no? Ay, vaya. Cuántos mensajes. Uh. ¿Dónde? ¿En el mero centro? Pues yo creo que sí. Uy, me está sonando bastante. Espérenme. Denme un segundito. Voy a cerrar. No me gusta tener que hacerlo. Porque, sí. Es precisamente ese tono. Pero, vamos a hacerlo de una vez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, no mames. No quiero las pinches espadas, güey. Esto hasta la verga ya de todo esto. Ay, si estoy hablando mucho es porque... Bueno, ya dije. Tienen música aquí en mi casa. Y si la pone... Y si no hago ruido durante un momento... Se me va a meter la música con copirrite. Y yo no quiero eso. Menos ahora. Uy. Uy. Pues lo mismo no me alcanza con esto, eh. No, no pasa nada. Sí, hay un montón en el cofre. Ya vengo. Voy a contestar. Paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. A la verga. Sí se lleva su buena cantidad de hierro, eh. No, ¿sabes qué? Qué hueva. Vamos a ir por más. Ah, su verga. Es que te sientes... El puto amo. Te sientes, no sé. Parece que sabes lo que sentía Willyrex cuando estaba todo empoderado o alguna mamada así. Voy a llevar tres más. Duran poco, eh. Y yo sigo... Ya, ya tiene todos los encantamientos y la chingada. Yo sigo con la idea de que... Espera, es que es para hasta nueve por nueve, ¿verdad? Yo sigo con la idea de que tienen que poner un encantamiento que te permita meterle las alas a la pechera. No puede seguir así. Sinceramente no puede seguir así. En verdad. Oh sí, oh sí. Mira, 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 mira. Y faro. Y ahora le vamos a dar su señora ofrenda y nos vamos a poner prisa y prisa dos. Y a huevo. Y ahora podemos agarrar nuestra palita y hacer así. Bueno, guapos y guapas, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo me voy a quedar vaciando estos chunks de una vez. Y esto todavía no sé a dónde lo voy a mover. Pero ya lo haremos. Ya tocará que Xtremix Locus se ponga las pilas haciendo todo lo que tiene que hacer un youtuber. Gracias, Minecraft. Les dejo este bonito... Hasta la próxima.